ah no se ve otro no se ve otro ellos la tienen ya no se ve no se ve yo ve Don Gatti tiene una araña en su cabeza mirenla Hola amigos como están nosotros somos el María el Tien Gatti en esta oportunidad nos vamos a acompañar de nuevo al cacao a unas nuevas aventuras estamos aquí en la Cicada de la Romana y también visitamos la piscina natural así es también andamos con unos amigos los cuales ya se los vamos a presentar Carlos Anabel Enrique esperemos que se queden hasta el final del video no olviden suscribirse y darle like bien amigos ya nos encontramos aquí en la salida nos metimos otra vez por Miraflores esa parte no la documenté porque ya está en un video lo pueden ver por acá en la esquina que se los vamos a dejar y bueno ya estamos llegando a la entrada de Razzodia vamos de nuevo a la Cascada de la Romana y también vamos a ir a un sitio muy lindo que es la piscina natural de aquí del cacao ya está documentada pero de igual forma la vamos a documentar esta vez para que la vean ahorita como estamos en invierno cuando fuimos la vez pasada estábamos en verano y no tenía tanta agua en estos momentos estamos llegando aquí a Razzodia esta es la entrada para llegar a Razzodia tenemos que bajar todo esto amigos y bueno aparte de eso vamos a estar un rato allí vamos a hablar con el César estar un ratito allí y ahí comenzaremos de nuevo la caminata por esta parte por Razzodia la caminata es un poco más corta nos ahorramos una hora hola 17 ya pasamos por Razzodia estamos ya descendiendo para comenzar la corta caminata hasta la cascada ya que por aquí el camino es súper corto hay que bajar con mucho cuidado así que mosca miren estas raíces hay mucha precaución por aquí porque si pisamos mal es una caída segura amigos por aquí hicimos la primera parada miren lo que nos encontramos en el camino vamos a pasar por todo esto vamos a pasar por las orillas hacia allá para llegar a la cascada la romana el camino prácticamente va a estar así por esta parte por Razzodia y bueno el agua está súper fría eso sí entonces hay que aprovechar ahorita que estamos por acá los muchachos están guardando algunas cosas que si el teléfono y todo eso por si se llegan a caer no se les vaya a mojar en el momento de la caída ahora nos toca bajar ahora nos toca bajar esta parte que está aquí que es una mini cascadita fíjense como se forma entonces hay que tener mucho cuidado al momento de bajar aquí porque también aparte de bajar puede que esté esto muy resbaloso vamos a ver el agua está súper fría el agua está súper fría a ver con mucho cuidado aquí fíjense aquí wow mucho cuidado ya que no se ve donde estamos pisando ya que no se ve donde estamos pisando allá está está bien el medio de un gato ay Dios qué bonito jajajaj mosca mosca quitaré la boca vamos vamos ahora 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 me toca por aquí que ahí como uy 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 como casi me caigo qué horror ahora me toca por aquí me iba cayendo donde yo me iba cayendo también ahora hay que bajar por aquí con mucho cuidado pero yo creo que es más fácil de por allá por lo menos yo entonces vamos a ver cómo bajamos uy uy esto lo veo como que un poquito peligroso ah muy frío miren por donde estamos pasando en estos momentos como por unos árboles caídos que hay aquí y se forma todo este arroyo que ustedes están viendo todo el camino va a estar así con muchos arroyos y bueno con muchas arañas también ya he visto varias hay que enfocarlas cuando les vuelva a ver miren cómo está todo esto por acá muy bonito pero hay que buscarles la forma a los caminos porque están muy confuso fíjense cómo está por acá y por acá no se puede pasar se tiene que pasar es por aquel lado entonces tenemos que seguir porque si paso por aquí puede ser una caída segura mejor prefiero dar la vuelta hacia allá aquí también hay muchas piedras pero no creo que pase por aquel lado miren hay que dar unas señoras vueltas para buscar el camino porque el otro camino donde se puede pasar estaba muy baboso y no 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 es lo ideal irnos por allí fíjense cómo está el camino se puede pasar por aquí pero hay que pasar por todo esto y no sabemos si hay piedras o no hay piedras allí las areitas son las arañas que les digo amigo son como las tarántulas miren wow está grandísima está bien está bien estoy afuera ¿sí? está bien todo malo está bien está bien Ahora es el turno de Don Gatti, vamos a esperar que se acotas allí, super fría está agua, él se metió conmigo Carlos, así que ahora le toca el turno a Gatti, dale Gatti, no lo pienses. Están Gatti disfrutando de su rico baño, y aquí viene Anabel, es el turno de Anabel, no nos queda camino amigos, porque primero vamos a ir a la piscina natural, para que la conozcan y miren como está de bonita ahorita en invierno, ya que las veces que hemos ido ha sido en verano, y tiene agua pero no lo suficiente, como están ahorita las cascadas, los arroyos, todo eso, por acá, así que vamos a continuar amigos. Ya nos falta poco para llegar a la piscina natural, aquí voy con Gatti, pues bueno, por ahora el agua está un poquito fría, pues bueno, esperemos que salga el sol, para quitarnos un poquito el frío, correcto, fíjense el camino por aquí ha cambiado bastante, hace que dos años que no venimos hasta acá, a la piscina natural, a la piscina, hace un año, hace un año o menos, pero se ha cambiado bastante camino, sí, ha cambiado mucho, estos meses ha llovido mucho, y aparte de llovido yo veo muchos ventarrones, es decir, mucho viento, como están por acá los árboles caídos, muchas cosas han cambiado a la última vez cuando venimos hasta acá, entonces, no es que se complique mucho el camino, pero sí hay que tener, como les digo, mucha precaución, porque ya toca cambiar, estar pasando los árboles entre sí, todo eso, es un poquito más complicado, pues, como era antes, nada más caminábamos por aquí, por vía de los arrollitos, y listo, fíjense, aquí tenemos que saltar este señor árbol, miren donde está atravesado, todo esto hay que pasarlo por aquí, en mi caso, pues, yo lo que voy a hacer es subirme aquí, uy, miren como suena, subirme aquí, pasar por aquí, y creo que esto aguanta, a ver, sí, sí aguanta, y baja por acá, y listo, ahora, el problema va a estar acá, que donde voy a bajar, es, es una parte muy babosa, hay que tener mucho cuidado, entonces, vamos a continuar por acá, porque ya estamos llegando, pero aún queda un corto tramito, para llegar hasta la piscina natural, fíjense, como les digo, hay muchos arroyos, miren, aquí, ahí están mis cascadas, y aquí si yo quiero, pues, lo que hago, en un caso que el día esté con mucho sol y todo eso, pues, solamente me meto aquí, y ya, ya va, me asustó esa mata, me toqué, pensé que era una araña, esa mata también, a ver, le toca a Gabriel, y bueno, entonces, uno medio se refresca, y estás al día, y sigues caminando, en un caso que haya mucho dolor por acá, pero como no hay tanto sol, pues, vamos a continuar, nada más nos refrescamos, para seguir así un poquito más fresco, porque no hay sol, está el día nublado, y eso, hay que aprovechar más máximo, pero, esperemos que cuando lleguemos a la cascada, ya salga el sol, porque el agua de allá sí es más fría, por aquí tenemos que pasar también, esto es un osito, por decirlo así, entonces, hay que darle con cuidado, porque no sé si esto está hondo, que tal está, aunque yo siento puras piedras acá, no está tan hondo, pero pareciera que sí, fíjense, es súper hondo, pero no, sí les digo algo, da un poquito, como de miedo, porque como el agua no se ve nada, y las arañas y todo eso, está como tenebroso, por aquí hay que pasar por debajo del árbol, fíjense que me está esto por acá, ahora hay que pasar con cuidado, uy, 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 me asusta, uy, me di en la cabeza con este palito, miren cómo está esto, amigos, uy, no, 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 hay que tener mucho cuidado, hay que bajar, hay muchos árboles caídos, demasiado, diría yo, más de lo normal, aquí hay un árbol, y entonces me puedo sentar arriba de él, siempre y cuando no tenga bachaco, vamos a ver, vamos a ver, cómo baja aquí, uy, sí, sí, va a ver, miren acá, a ver, ay, aquí está así, bien, bien, uy, sí, sí, es que se pasa por debajo, porque no es otro, está como que muy alto, pero ya está pasando por allí, vieron, hay que hacer muchas cositas por aquí, por muchas cosas que me han caído, muchos árboles, hay que improvisar, de momento, por acá, miren amigos, una culebra, pero ya está muerta, sí, ya está muerta, pero es súper rara, a ver, trata de sacarla, sacarla, por ahí, miren, a ver, a ver, ya está muerta, pero igual, miren esto, ay, no, miren esto, amigos, hemos llegado, ahora sí, esta es la piscina natural, que se encuentra acá, en el cacao, se entra por la azórea, para poder llegar, miren esta belleza, ahorita nos vamos a dar un mini baño, perfecto, y miren todo esto por acá, ahorita vamos a estar darnos un baño por aquí, reposando, y luego continuamos nuestra caminata, hasta la cascada de la Romana, ya va, vamos a lanzarnos Don Gatti y yo, vamos, preparado, uno, dos, tres, vamos a lanzarnos, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, ella se agarra ahí. Bien, 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 genial. No, no, está perfecto. No, 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 no. Miren, son raíces. Por acá tuvo que haber pegado una señora brisa para haber tomado ese árbol, porque es de la raíz, imagínense. Don Gatti, aquí disfrutando de este lindo paisaje, mirenlo. Bien, llegamos a una de las cascadas que está aquí ubicada en el cacao, fíjense, estamos arriba de ella. Y nosotros lo que vamos a hacer en estos momentos es que vamos a subir por acá y la vamos a bordear hasta llegar arriba. Y aquí nos llevaría cerca, ¿a dónde, Don Gatti? ¿Nos llevaría este camino? Este camino pues ya sale el camino de la que está a la Roma. Correcto, entonces estaríamos súper cerca, como unos 15 minutos o menos, ¿verdad? Sí, vamos. Para llegar hasta allá, entonces ya estamos aquí. Fíjense, todo lo que nos tocó bordear, porque todo también va a estar así, lo que hicimos por aquí, entrando por la soya, claro. Va a estar así, lleno de mucha agua y bueno, amigos, vamos a continuar porque queda el caminito. Ahora nos tocó por acá, que es una mini subida, bordeando la montaña, fíjense, como está todo esto por aquí, mojadísimo. Todo está húmedo por acá, entonces hay que cruzar aquí y con mucho cuidado pasar por acá hasta allá. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces hay que subir aquí, amigos, con mucho cuidado y saber dónde picar. Porque, wow, esto está resbaloso. Súper resbaloso. Incluso, pensé que esto era una culebra. Esa raíz, me confundí. Es que de lejos parece una culebra, no sé, tiene la forma. En serio, pero no, menos mal que no era. Vamos a ver por acá. Porque, de verdad que todo está, ay, peligroso por aquí. A ver por aquí cómo estuvimos. Wow. Wow, miren este pedazo que hay que subir aquí. Todo baboso, amigos. Vamos, vamos. Vamos. Es un cortocramo, por decirlo así. Pero ese cortocramo está peligroso. Ay, casi me caigo. Ahora toca bajar por aquí, para atravesar por debajo de este árbol. Vamos a ver cómo, cómo baja aquí porque, qué me sé. ¿Eso es el borde o el barranco? Vamos a ver. ¿No? Sí. Es un cerro. Sí. ¿El cerro? Un pelón. Uy, uy, uy. Y listo. Vamos por acá. Y a continuar. Bordeando. Miren, así ya es el barranco. aquí no puede haber equivocación alguna de ninguna manera porque sería una caída segura entonces ya casi vamos saliendo a la parte donde nos lleva al camino de la otra cascada aquí si no me equivoco es por la izquierda y aquí de la izquierda salimos al camino donde yo les estoy indicando listo, ya estaremos saliendo acá al caminito que nos llevará a la cascada fíjense donde vamos a salir ya les voy a mostrar para que vean salimos a la mitad prácticamente miren hacia allá vamos a la cascada ya quedaría de aquí a allá unos 10 minutos y hacia acá atrás Rapsodio el camino de Rapsodio y finalmente hemos llegado de nuevo aquí a la cascada de la Romana miren como está de preciosa allá están los muchachos Don Gatti uno, dos y tres ahí vamos Don Gatti el agua está súper fría y nos toca se imagina vamos a ver cómo llego amigos porque la corriente está un poquito fuerte y por más que sea que trate de nadar este, wow siempre cuesta que guau que tal? vamos a ver qué tal me va no voy por la orilla ya que si me voy por la corriente siempre me empuja porque como cargó el salvavidas es imposible por más que nade y nade me empuja hacia atrás la corriente entonces vamos a ver qué tal me va estoy aquí debajo de la cascada amigos miren esta belleza miren todo esto Don Gatti se va a lanzar desde aquí, se está preparando, vamos Don Gatti con mucho cuidado aquí va, aquí va, aquí va vamos Gatti aquí está Carlos que también se va a lanzar ahorita primero se va a dar su mini relajación de baño aquí va, aquí va masaje de agua ¿Sí señor? se va a lanzar a la cuenta de 1, 2, 3 ¡se ha lanzado! y ahora viene el turno de Enrique piensa que hace con el agua Es Enrique aunque creo que se va a lanzar una vez ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡A la luz! 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 ¡Salta! ¡A la luz! 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 Gracias por ver el video.